Mirá quién está ahí, está entrando en el estudio estadio Acru, que vino acá con Daniel, muy loco de otro amigo, pará te voy a saludar. Te saluda, sí. Hip Hop era mente, como se puede, porque nos queda muy poco tiempo. Quiero que se tiren un rap juntos. Dale, dale. Se puede hacer alguna flasheada para, hola Acru, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Que estoy como con el countdown ahí, que me pone presión, pero me tengo que relajar. Cinco minutos más, ahí me hacen de la producción, dale, cinco minutos más. Quiero ver cómo podemos hacer para complicar el freestyle entre ustedes dos. No sé si, porque viste, 4x4 es como ustedes, son MCs experimentados, gente que está en el juego hace muchos años. 4x4 es muy lento, 2x2 es muy fofo, es como pareados. ¿Una y una se animan a hacer un freestyle, una barra cada uno? Bueno, dale. Si vemos que se va a la mierda, empezamos a tirar verso todo. Perfecto, dale, dale, dale. Pero la consigna para empezar, una y una, o sea, el otro le completa la frase. Pueden jugar un poquito. Pueden jugar un poquito, pueden hacer media frase, un cuarto de frase, pero aprovechemos para mostrar... No, voy a hacer un dos, una, una... Claro, aprovechemos para mostrar algo que rompa un poco el molde. Jugamos a Villam. Los famosos entrecruzados. Ahora voy a triunar todo mal, o sea, son momentos que hay que pudrir la heavy. Oh, baby. Exclusivo, en el quinto escalón. Nos estamos yendo, pero antes tenemos a las bestias de Acro y de Angelou. Check it out, estoy rapeando junto al Danche. Para que los raperos entiendan cómo se hace que esta mierda. Subo el peso de mis versos, no sé del gas, shit. Tengo, oh, shit, mucho flow llega. Hundo desde lejos, dejando atrás complejos. Para que entiendan todos a raper de mierda. Como que se tienen que fumar, este es un track complejo. Y aprendan cómo riman acá la fucking leyenda. Que entra en el track, se concentra en verdad, letras en paz. Como la letra letal, de greca penetra en el track. Se escucha del eco, se despila del sal. Para que entiendan todos los rapes, cómo rapear en verdad. Y yo, vieron relajado cuando estoy entrando al ritmo. Para encender todo como hacer los buenos hip hop. Como creadores en labores de estos ritmos. Soy el arte del suspenso como Hitchcock. Suena listo, y yo, dame el micro. Que te voy a enseñar a rimar adicto. Con D y niegro, con la play nueva, haciendo hip hop. Me escuchan y soy negro, pero juro soy blanquito. El track escucha desde lejos y suena ese disparo. Y que el microphone de estilo suena y no es amaro. Suena bueno, se lo escupe bueno y es muy caro. En caro disparo, comparo y la clavo al lado, mi hermano. Paro la jugada y reivindico el asunto. La jugada, con el la cruzbrada, la cruzada. Tratando de poner el punto. Y no saben los rappers de este asunto. No, 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 no te gasustes que esto suena natural. Y vamos a dar la cima brada para hacerlo tranquilo. Ya, tengo el sonido que me suena habitual. Movemos toneladas y vos no llegas ni a un kilo. Kilo, kilo, me traje de estilo. Te traje de sonido, mensaje. Por eso es que escribo este ritmo perfecto. Le digo del viaje, le digo que Aush, que el dance viene de la calle. Tiene todo el aspecto. Correcto. Vamos a usar este intelecto. Y yo me meto pa' que entiendan que soy maestro. Maestro, más texto, más rap, más momentos. Más texto, suave, resto, el dedo y lo perfecto. Se escucha del dofon haciendo este quilombo verbal. Para que entiendan como el momentum en el bombo del rap. Un nuevo ringtone para el rincón de tu soundtrack. No menos a mí que la clavo como musombo en el track. Cae como musombo haciendo quilombo y mucho ruido. Como elemento, respeto, te echito completo el ritmo. Solo soy un tipo discreto desde el gueto. Este es mi motivo. Soy un maestro perfecto, le inyecto a mi amigo. Se proyecta, entonces se cura la enfermedad. Si estamos con el acro, rapeando rap. Crea actividad que se crea con esta actividad. Saquen el cuaderno negro que vamos a empezar. Estamos en la nota, tomando la nota. Callando la boca, fumando la mota. Jugando cual Riquelme en boca. Riquelme en boca, no duerme en la nota. Digrega rapeando, hijo puta lo explota. Saben que está armado un quilombo y la nota. Explota. Como esa mierda real que se anota. Saben que esta senda pra, como los que te brotan. Mejor que lo aprendan, va, esto explota. Saben que esta mierda va a reventar a todos. Que entiendan que estamos acotando el modo a la mierda. Todos esos babos que no saben de esta jerga. Explota a todos y me quedo chupendo negra. Dios, oh Lord. Bestias, bestias. Bestias. Fuera de control está esto. Dios, Dios mío. Renuncio. Poe. No. 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 Gracias por ver el video.